Por tres años consecutivos en Oaxaca, activistas ecológicos adheridos a la organización Corazones Verdes por la Naturaleza y los Niños y la organización Cásate con un Árbol Oaxaca, Salva tu Oxígeno, del Amazonas Perú, que dirige el artista y ambientalista Richard Torres, anunciaron el primer casamiento masivo de árboles con personas para este domingo en el municipio de San Jacinto Amilpas. Vamos del Amazonas Perú para realizar por primera vez la boda masiva con los árboles de Oaxaca, que es un proyecto mundial que se ha realizado ya en 17 países y pues que hoy le toca a Oaxaca de Juárez y precisamente en el municipio de San Jacinto de Amilpas, que literalmente nos está dando la oportunidad de poder desarrollar esta performance simbólica mundial. Este tipo de ritual que viene realizando el artista peruano desde el 2001 tiene como objetivo fomentar el valor, la conciencia y el respeto a los árboles. Es por ello que este evento Cásate con un Árbol es una protesta masiva para decir basta al ecocidio por el oxígeno de Oaxaca y México. Con el único objetivo de pedir la paz, pedir la paz de nuestro Oaxaca querido y de nuestro México también y salvar el oxígeno. Sabemos que Oaxaca pierde miles de hectáreas de bosques milenarios al año y no podemos seguir permitiéndolo. Creo que con esta performance lo que queremos es dejar un precedente y asumir la reforestación como un objetivo de vida. La trayectoria ha sido bastante exitosa gracias a Dios porque venimos no solamente reforestando, sino también venimos dando educación ecológica sustentable a los jóvenes y a los niños. De acuerdo a la directora Corazones Verdes México, Mónica López, se estima que en esta celebración alrededor de 100 personas se casen este domingo con diferentes árboles. Es un proyecto que estamos realizando a nivel mundial con el artista Richard Torres. Ya se ha venido realizando en varios países, esta vez nos toca aquí en Oaxaca ser los que vamos al frente en nuestro país México, Nueva Oaxaca. En mayo del 2016, en un evento inédito, el activista Richard Torres se casó de forma simbólica con el árbol del tule para frenar la deforestación y con ello, concientizar sobre el cuidado de la misma. Estas bodas masivas se realizarán este domingo en la cabecera municipal de San Jacinto a Milpas, en punto de las 10 de la mañana, en donde estarán presentes la cantante oaxaqueña Geo Meneses, activistas y autoridades del citado municipio. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.